Ok, agradecer por ahí a todas las personas que nos siguen Y a las que no nos siguen, pues síganos por ahí Banda Monarcas del Pacífico Oficial Así es de que vamos a arrancar con un cortito Para que se ponga a pistear, se ponga Alegre esta bonita noche Así es de que, vamos pues con esto Se llama Baltazar Viejo Y cuéntale y dice Estando volviendo calla En su ranchito querido Buscaban a Baltazar Para llevarlo presidio Eran buenos cazadores Con experiencia el codillo Un ganador lampareado Es difícil de cazar Aunque le ponga la trapa Tiene experiencia brincar Se quedaron con las ganas Se les perro Baltazar Y solo el que carga el moral Le sabe su contenido Por eso la federal En el barrio presidio No se les comprobó nada Se les mató en el camino ¡Echo viejo! 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 Él se fue con rumbo a la sierra Montado en su bailador Su caballo preferido Que lo quiere ir con amor Lo mismo baila un guapango Que un corrido una canción Hoy cura canta el hermoso Desde el filo de la sierra Sus luces yo las invito Como mirar en las estrellas Como extraño a mis amigos También a mi linda güera Y toda mi raza pesada Para empezar a tomar Y con la banda monarca Ya va a empezar a cantar El menino 6 de enero Se festeja al tazán Que buena la música Gracias Gracias ¡Gracias! Menino 6 de enero